Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies ponemos nuestra oración Y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón En Nazaret junto a la Virgen Santa En Nazaret glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud Fuiste digno tu sorio de la luz Con sencillez humilde carpintero Con sencillez glorioso San José Hiciste bien tu labor Pobreo del Señor Gracias por ver el video